Quiero decirles que los jóvenes son, para un servidor, lo más importante en el presente y en el futuro. Quiero decirte, Félix, que todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos de ti. Esta fotografía con el presidente de la República habla también de la grandeza de Guerrero. El gobernador exhorte a los jóvenes que hagan su mejor esfuerzo. Yo estoy comprometido con los jóvenes y lo habré de ir demostrando permanentemente. Los jóvenes están en derecho de intentar muchas veces triunfar. Se pueden equivocar y hay que insistir en ayudarlas. Pero también ustedes tienen que poner su parte para escuchar. Los padres siempre van a cumplir con su función. La función de los padres es orientar a los hijos. Ayudarlas, apoyarlas. La función de ustedes es prepararse. Hagan su mejor esfuerzo y busquen siempre alternativas para hacerlo. No desmayen. Si se cierran la puerta, toquen otra. Sean ustedes. Sean auténticas. Sean auténticos. Supérense. Luchen. Sean orgullosos de sus padres. Sean orgullosos de su mamá. Sean orgullosos de sus pueblos, de sus estados. Como lo es hoy, Félix, nuestro orgullo. Y que lo felicitamos mucho. Gracias. 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 Gracias.